Saludos, vamos a resolver en este vídeo el ejercicio número 9 del examen de corriente alterna y bueno, el ejercicio lo podéis ver aquí, dice una bobina real de 10 ohmios de resistencia e inductancia 0,10 en ríos se conecta en serie con un condensador de 150 microfaradios y se alimenta el conjunto de una red de 200 voltios 50 hercios calcular A, la impedancia del circuito, se refiere a la impedancia equivalente se trata de un circuito serie, como podéis ver aquí la corriente absorbida I, el factor de potencia coseno de phi y la tensión existente en los bornes de la bobina, se refiere a esto, ¿vale? de la bobina y del condensador U sub L y U sub C es lo que vamos a calcular bien, entonces, como siempre, pues vamos a empezar por dibujar ese circuito que tenemos ahí, estamos en el ejercicio número 9 bien, y para verlo nosotros mejor, pues vamos a dibujar también el circuito entonces tenemos aquí la bobina, ¿de acuerdo? y tenemos también conectado en serie con ella este condensador C de capacidad 150 microfaradios vamos a terminar de completar el circuito, que se encuentra conectado vamos a poner nosotros una fuente de corriente alterna, ¿vale? de 200 voltios 50 hercios vale, entonces, nos estaba diciendo que calculásemos la tensión U sub L la tensión U sub C la intensidad I, ¿vale? esto tenía una autoinducción de 0,1 enrios con una resistencia R igual a 10 ohmios y ya podemos empezar bueno, lo primero que tenemos que hacer lo primero que nos dice el apartado A es que calculemos la impedancia Z del circuito bien, entonces, como está en serie lo primero que tenemos que hacer sería calcular la ZL y luego calcularíamos la ZC, ¿vale? lo que pasa es que como esto es un condensador puro esto es una reactancia, ¿vale? es decir, solo es reactancia del condensador aquí sí que tenemos reactancia de la bobina y luego la resistencia, ¿vale? entonces, vamos a ver en primer lugar, vamos a calcular dijésemos que la Z total, ¿vale? Z total de este circuito va a ser igual a R más JX total, ¿vale? es decir, entonces, la X total la reactancia total va a ser igual a la reactancia de la bobina menos la reactancia del condensador XUL menos XC bien, vamos a empezar por hacer el cálculo de XL X sub L es igual, como hemos estudiado a L por omega, ¿de acuerdo? es decir, los 0,1 enrios multiplicado por 2 pi F vamos a recordar que omega es 2 pi F entonces sería 0,1 enrios por 2 pi por 50 recordad que la frecuencia nos la daban ahí en el enunciado ¿vale? pues cogemos la calculadora y vamos a borrar esto de aquí y tecleamos, ¿vale? 0,1 por 2 pi por 50 bien, bueno, lo hago así y sería, acordaros, cuando te lo devuelves a lo mejor en función de pi pulsáis aquí en la tecla esta donde dice SD ¿vale? y ya te lo pasa a el número con todos sus decimales entonces tienes 31,416 31, lo dejamos en tres decimales 31,416 estos son ohmios ¿vale? esa es la reactancia inductiva de la bobina X sub L bien, vamos a calcular ahora X sub C acordaros que la fórmula es 1 partido C omega ¿de acuerdo? y que las reactancias capacitivas siempre son negativas ¿veis? es decir, siempre van a restar ¿vale? es decir, por ser capacitivas ¿de acuerdo? aunque aquí no lo pongamos el menos pero ahí ya lo estamos viendo ¿de acuerdo? entonces una vez más sustituimos sería 1 dividido entre 150 por 10 a la menos 6 multiplicado por 2 pi por 50 ponemos esta expresión aquí en la calculadora 1 entre 150 150 exponente a la menos 6 por 2 pi por 50 bien, y nos devuelve un valor de concretamente 21,22 ¿vale? 21,2206 que podríamos escribir si queremos con tradecimales 21,221 ¿vale? 21,221 ohmios de reactancia capacitiva reactancia del condensador reactancia de la bobina reactancia del condensador bien, pues ya podemos calcular la impedancia total ¿veis? la impedancia total vamos si queréis a calcular primero xt ¿vale? xt que es igual a xl menos xt ¿de acuerdo? sería 31,416 menos 21,221 hacemos la operación 31,416 menos 21,221 y nos sale 10,195 ohmios 10,195 ohmios ya lo tenemos ¿eh? ya podemos entonces escribir nuestra impedancia total z total es igual a los 10 ohmios más j 10,195 lo que vamos a hacer es pasarlo ya a coordenadas polares ¿vale? acordaros que lo que hacemos aquí es en la calculadora cuando utilizamos la expresión de pol ¿vale? en las calculadoras normales suele estar aquí en el más las casi anormales en el más y el menos el pol y el red ¿vale? en esta está en otro menú ahora lo vemos ¿eh? pol ¿eh? pondríamos pol y ponemos 10 la coma para separar las coordenadas 10,195 hay que diferenciar esta coma de esta porque esta es la el punto en la calculadora para los decimales ¿vale? y la otra veis que la tiene aquí ¿eh? la tiene aquí y es para separar coordenadas ¿vale? entonces bueno en esta calculadora concretamente ¿eh? tenemos ¿veis? aquí está el menú de números complejos ¿eh? tocamos ahí venimos para acá y vamos a escribir el número aquí en este formato ¿eh? eh y ya lo va lo va a convertir directamente ¿vale? es decir entonces nosotros vamos a ver dónde teníamos la i aquí está ¿vale? es decir aquí abajo veis en el cero con el shift tengo la i para para números complejos ¿eh? y es como lo voy a escribir simplemente tengo que escribir ¿eh? 10 más 10 punto 195 ¿vale? y y ahora lo que hago es que le digo que me lo dé en formato de radio y ángulo ¿vale? es decir que sería en formato polar ¿veis? el módulo y el argumento ¿eh? le damos a x y ya me lo devuelve él acordaros que esto de aquí es la raíz cuadrada de esta coordenada al cuadrado más esta al cuadrado porque es la hipotenusa del triángulo y este ángulo tecta que pone aquí ¿vale? es decir sería el ángulo phi ¿vale? es decir nosotros eso ahora aquí lo vamos a escribir como 14,281 14,281 ¿de acuerdo? con un ángulo de 45,553 45,553 bien pues ya lo tenemos ¿veis? es decir ya tenemos la impedancia ¿de acuerdo? esto serían ohmios formato rectangular formato polar y ahora lo que nos pide el ejercicio es que calculemos el valor de i la corriente absorbida ¿eh? entonces en el apartado b para calcular el valor de i hacemos uso de la ley de ohm en corriente alterna ¿vale? y decimos que i si queréis como número complejo como vector sería igual a u dividido entre z puesto que como era un circuito serie y si ya tenemos la impedancia total dividiremos el valor de esta tensión entre el módulo de z bueno vamos a hacerlo con números complejos ¿eh? y acordaros que cuando utilizamos números complejos el valor de la tensión de alimentación siempre lo consideramos en el origen ¿vale? es decir con un ángulo de 0 grados entonces escribiremos 200 0 grados y z ponemos la impedancia que acabamos de calcular 14,281 con un ángulo de 45,553 bien para hacer esta división acordaros que hay que dividir el módulo de arriba entre el módulo de abajo y al ángulo de arriba se le resta el ángulo de abajo ¿de acuerdo? bueno quiero decir que pues con estas calculadoras también incluso podemos ¿eh? podemos dividir directamente es decir podemos decir 200 ¿eh? 0 grados dividido entre 14,281 con un ángulo ¿veis? le puedes ingresar directamente los números complejos en el formato que tú quieras 45,553 ¿vale? ejecutamos la división y lo que ocurre es que nos lo devuelven en formato siempre binómico ¿vale? es decir no utiliza el formato polar sino que te lo devuelve el resultado en formato rectangular lo único que hay que hacer es el resultado pasarlo a formato polar ¿veis? y ya lo tendríamos es 14,004 005 si queréis ¿veis? sería el resultado 14,005 con un ángulo de el mismo menos 45,553 pero con signo negativo ¿veis? lo que se resta menos 45,553 y estos son amperios ¿vale? lo veis inductivo ¿veis? entonces aquí ya tenemos este era el valor de phi ¿vale? esto es la intensidad y ahora en el apartado c lo que nos pide es el factor de potencia ¿vale? el ejercicio nos dice que calculemos el coseno de phi el coseno de phi que es el factor de potencia como ya tenemos phi aquí que es 45,553 se reduce a hacer esta operación coseno de 45,553 y no hay más coseno de 45,553 ejecutamos y nos sale un valor de 0,7 vamos a poner ¿eh? 0,7 ya tenemos el apartado c que es el coseno de phi lo último que nos pide ¿vale? es en el apartado de las tensiones u sub c recordad las tensiones ¿eh? nos pide las tensiones u sub c y u sub l ¿vale? tensión en el condensador y tensión en la bobina ¿vale? entonces para calcularla simplemente pues recurrimos a la a la ley de Ohm ¿vale? y diríamos tan sencillo como que u sub l ¿vale? la tensión en bornes de la bobina vamos a plantearlo como números complejos también es igual a la intensidad de corriente y ¿vale? por esta z ¿vale? es decir esta z de aquí es decir ¿cuál sería esta z es decir la z correspondiente a la l dijésemos zl ¿vale? zl es igual a r más j xl ¿veis? teníamos todos los valores sería 10 más j ¿y cuánto nos había dado xl? 31,416 pues eso ¿eh? 31,416 Ohm ¿qué ocurre? pues la historia de siempre ¿eh? que tenemos que expresarlo en formato en formato en formato ¿vale? entonces en formato polar para poder trabajar aquí porque claro tú aquí vas a multiplicar por zl y para recordar que para para multiplicar números complejos los tenemos que tener los dos en formato en formato polar la i ya la teníamos de aquí y la zl la vamos a sacar ¿vale? pues tan simple como escribimos en la calculadora 10 más 31,416 y ¿vale? acordaros que la i es la j y tocamos aquí para que no lo pase a formato polar es 32,712 32,712 con un ángulo de 72 vale vamos a ponerlo solo ahora con dos decimales 72,2 es suficiente 72,2 vale pues ya podemos hacer entonces la operación de aquí abajo ¿vale? es decir vamos a hacer la operación simplemente es la intensidad i14 coma cero cero cinco con un ángulo de menos 45 coma cinco cinco tres multiplicada por zl que es lo que acabamos de calcular que es 32,712 con un ángulo de 72,2 ¿vale? vamos a hacerlo manual simplemente multiplicar este el módulo por este otro y esto hacer la suma ¿vale? entonces os dais cuenta es tan simple como cogeis vuestras calculadoras y decís 14,005 por 32,712 458 132 ¿vale? vamos a ver eso es 4,005 4,005 8,005 1,003 2 con un ángulo de 72,002 menos 45,005 5,005 3 son 26,647 26,647 26,647 grados ¿vale? y estos son voltios ¿vale? esta es la caída de tensión en la bobina nos queda por calcular U sub C ¿vale? U sub C que sería la caída de tensión en el condensador entonces en este caso ¿vale? simplemente ¿cuál sería la Z ¿vale? la Z sub C ¿vale? pues como no tiene resistencia es solo el condensador esa parte es 0 y sería simplemente menos J X sub C ¿de acuerdo? entonces claro eso va a ser menos J con menos 21,221 menos J 21,221 ¿vale? si queréis coger las calculadoras y pasarlo sería menos con la calculadora menos 21,221 lo expresamos en formato polar y es 21,221 21,221 con un ángulo de menos 90 ¿vale? estos son ohmios también aquí eran ohmios también ¿eh? y ya lo tenemos ¿eh? entonces será simplemente mirad simplemente ahora es U sub C es igual a I por Z sub C ¿vale? que son igual que antes 14,005 con un ángulo de menos 45,553 por 21,221 con un ángulo de menos 90 grados bien hacemos esta operación y nos sale 14,005 14,005 por 21,221 son 297,2 ¿de acuerdo? eso es 297,2 con un ángulo de menos 45,553 menos 90 son menos 135 553 menos 135 coma voy a poner coma 6 ¿vale? esto serían voltios recordad ¿vale? entonces ¿ahora qué ocurre? pues nos dice bueno nosotros ya ya tenemos calculado todo lo que nos pedía el ejercicio en el enunciado ¿eh? veis tensión en los bonos de la bobina del condensador factor de potencia corriente absorida impedancia del circuito y podríamos si queremos verificar ¿vale? que U sub L más U sub C ¿vale? debe de ser igual a los 200 voltios estos que nos plantean aquí ¿vale? 200,0 para hacer eso os propongo si queréis que lo único que tenéis que hacer y ya os digo yo que si se cumple es volver a convertir pues claro para sumar esto más esto recordad que tenéis que volverlo a expresar ahora en formato rectangular tendréis que hacer shift red en vuestras calculadoras de este número y de este expresarlo en formato rectangular ¿vale? en formato rectangular en formato binómico y hacer la suma y comprobaréis que os sale 200 0 grados puede variar algún decimal arriba o abajo por la cantidad de decimales que hemos ido cogiendo a lo largo del desarrollo del ejercicio pero se haría se haría así y tendréis bien la comprobación bien ya hemos resuelto el ejercicio número 9 del examen en el próximo ejercicio terminamos este examen que es el ejercicio 10 ¿vale? y y ya daremos por concluida la serie de corriente circuitos de corriente alterna y ejercicios de corriente interna muchas gracias por vuestra atención ¿vale? 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 Gracias por ver el video.